¿Qué estás esperando para reírme? Nada Sí, 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 para reírme, es lo único que sabes hacer cuando me tenés cerca Y no me pongas esa cara de pobrecito porque me tenés harta, Federico Ya sé que soy la peor de todas, no hace falta que me lo digas cada vez que me des Y no intentes lastimarme porque no te vas a salir, a mí no me importás ni vos ni lo que pensás Vos sí, me importas a mí, y mucho